Cuando te sacan un susto Cuando te subes un barco El niño perrillo Estaba aquí con mis carnales, venimos de San Pablo, York Échate un gritito de perro a mi canal Cuando te quieren salvar Cuando tienes gemelas ¿Quién se hizo popó? Levanté la mano Ay no Cuando pides banda Ok pero la niña Cuando se te cae el iPad Creo que se me cayó el iPad ¿Qué tengo? ¿Se te cayó el iPad en la cabeza? Creo que sí Cuando sacas los prohibidos El niño doctor Cuando le hablas a Dulce Cuando tienes voz gruesa Y tu sobrino se burla de ti Ya me voy Vas a cuidar Luis Mario Dulce No seas así Yo no hablo así Dulce Dulce Cuando te aprendes las tablas Unos días profesor Agua los días compañeros Voy a presentar la tabla del cuatro Cuatro por una Ocho Cuando lavas las verduras Eres una bestia Las papas Las papas no se lavan con jabón Cuando regresas de vacaciones Es que yo le había agarrado tanto cariño a las vacaciones Cuando te encuentras a la llorona Llorona, llorona, ¿eres tú? No me avergüences, me ayudan a buscar a mis hijas Cuando te piden comida Me das un pedacito Me das un pedacito Cuando ya tienes chavillos ¿Qué será de mis amigos? El tilico El calavera Cuando eres pleitero Cuando te cachan en la movida ¿Qué estás haciendo? Nada, nada ¿Y eso? Es una cata de amor ¿Por qué estás así? ¿Voltea? Las canciones de ahora Que nació de día Quiere que lo lleven A ver a la p*** de su tía Cuando andas de galán Oye, si es cierto que ya le dijiste a una niña chiquitita 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 Ay, vas a ver Bueno ¿Tu hermano fue? No, tú fuiste A mí me dijeron que tú andabas de volado ¿Cómo lo dijiste? Bueno Cuando te piden tiempo Si te pides tiempo Es para dárselo a otra cara de ver Cuando no te sabes malas palabras Ok, puedes decir lo que quieras Cuando funas a tu ex Por eso no es bueno funar a los ex ¿No se murió? No No se murió Está en su casa Dile hola Tú me dijiste que se murió ¿Pero otra vez? Ay, no Era broma Cuando te llevan al Costco El niño cubeta Lo más difícil de tener un muchacho No es criarlo No es darle educación No es de que llevarlo De que cae al colegio Ni darle comida Lo más difícil de tener un niño Es mantenerlo vivo Cuando te gusta Alfredito Oye, ¿te muestras Si pongo un dedo blanco para dormir? No, para nada Al esta pop play Cuando te dura la cobija Yo necesito Su ayuda Porque Ya no aguanto más Cuando cantas en una fiesta Para que las hipnotices También Cuando te quedas dormidillo Cuando te dejan sola El corte de moda El corte de moda Eh, compa Compa ¿Qué corte es ese? Es el que está de moda Se llama el avatar ¿Lo quiere? Ah, no No, no, no No, no, no No, yo lo quiero con la una escolar Cuando te gusta la fiesta Cuando te llevan a los mariscos Jesús Cuando te graba tu hija Cuando haces un video romántico Cuando te regañan Yo tomo coca Habla Enseñe a mamá Lo dijiste, lo dijiste ¿En serio? Lo dijo también Dijo la once Dijo la once Sí ¿Y por qué dijo? Con tenis Y yo digo pecho Pues sí, mija No se debe de decir en la calle eso ¿Y para qué llora? Y nadie le hizo eso Pobrecita, mi bebé Me la trago Los padrecitos en mi país Los consejos de mi sobrino Ya tienes un iPhone Y él solo te lo compró ¿Así que no te gusta tu iPhone? Sí, me gusta Solo que ¿Entonces por qué no lo quieres Si te compró tu iPhone? ¿Entonces tú no quieres que lo deje? No Ya te compró tu iPhone Y tenemos suficiente Suficiente ropa Suficiente agua Suficiente todo Cuando te mandan flores ¿Usted es la señorita Pancracia? Sí Le manda esas flores el patrón Señorita Pancracia Le manda esas flores El patrón de la playa Abasto ¿Para qué? Y esto es de cortesía Cuando traes el ambiente Tres, dos, uno Cuando te agarran enojada Cuando te echas un rolón Podemos por el vuelo Terminar Y te agarran en tu país Recuerda que me tranquilo Antes de ser tu romperido Que te va Concediendo los pocos Más de salvo De nuestro amor Y te agarran en tu país Ey, qué rollo razón Esperemos les haya gustado Mucho este video Recuerden que este jueves 15 de febrero Sale nuestro nuevo cumbión La güerita Para que se vayan A ver el video oficial Y escuchar ese cumbión En todas las plataformas Digitales Raza Recuerden también Que ya están a la venta Los boletos De nuestro show En San Luis Potosí Va a haber muchas sorpresas Entrevistas Dinámicas De todo Premios Premios Llévense hasta la abuelita Porque va a estar con madre Se vayan con sus camaradas Sus amigos Sus sobrillitos Con todo Raza Y nos vemos Este sábado 2 de marzo Nos vemos en San Luis Potosí Teatro de la Paz Y como ya saben Razona Pórtense bien Y bye